A ver, dice columna fuentes, ¿no? Esto no es fuente, pero usted sabe que por principio de sustitución, todo voltaje usted lo puede reemplazar por una fuente ideal, ¿no? Entonces diga, acá hay fuente, no, hace cuenta que esta es una fuente, B su S, de valor B su S, malla 1 hay fuente, segunda malla no hay fuente, 0, la tercera malla no hay, 0. Y luego arma, qué bonito esta matriz, miren, la matriz impedancia. ¿Está bien? Entonces usted dice, ¿sabe qué? Los condensadores se llaman C cada uno, pero en el lenguaje laplaciano estos condensadores se escriben así, ¿no? 1 sobre SC, acá también 1 sobre SC, y acá también 1 sobre SC. Estas expresiones se llaman reactancia, reactancia del condensador en el lenguaje laplaciano, ¿no? La R no, la R igualito, ¿no? O sea, trabaja con frecuencia o sin frecuencia, la R no cambia de valor, sigue siendo R, R y A. En cambio los condensadores no, los condensadores como dependen de la frecuencia, y hablar de frecuencia es hablar de la plaza, por eso que estos elementos, ¿no? Presentan estos valores, ya. Muy bien, malla 1, tengo estos dos elementos, acá está, R más 1 sobre SC, muy bien. Pasamos a la malla 2, ¿qué cosa hay en la malla 2? Tenemos R, R, 2, R más acá está. Tercera malla, igual tengo 2, R, acá está. O sea, primero llene esta diagonal, esta diagonal. Aprendimos, nos enseñaron matrices, primer ciclo, segundo ciclo, ya ni me acuerdo. Pero queda, pues, eso, ¿no? Muy bien, armamos la diagonal, toda esta diagonal es positiva. Aquí está la malla 1, acá está la malla 2 y acá está la malla 3. Luego vienen los elementos vecinos, ¿no? Por ejemplo, usted dice, ¿no? Toda esta fila y estas cosas son columnas, ¿no? Ya. ¿Este elemento dónde está? Usted dice, este elemento está entre fila 1 y columna 2. O sea, 1 o 2, donde dice ya, pues, malla 1, malla 2, malla 3. ¿Qué cosa hay entre, qué cosa existe, o qué cosa hay entre malla 1 y malla 2? Es este elemento, ¿no? R. Ya, esta R la he puesto acá, con signo negativo. Ahora, ahora, ¿qué cosa hay entre, por qué acá, por qué este elemento vale en cero? Por si acaso, ¿no? No sé, a ver, hay que verlo. Cero, o sea, este dígito está en la fila 1, columna 3. Traducción en mayas. Entre malla 1 y malla 3, ¿qué elemento los une? No, no hay nada. Ya, la 1 está lejos y la 3 junta. No hay nada común entre ellos. Por eso es que se pone cero. Bueno, y cosas así, ¿no? Y como esta matriz es simétrica, nos enseñaron de que, oiga, el elemento que está aquí se repite acá. Acá menos cero, acá menos cero. Acá cero, la esquina cero. Este otro dice, dice menos cero. ¿Por qué? Porque es fila 2, columna 3. Traducción. Maya 2 y 3, acá, este elemento lo pone aquí y, pues. Ya. Toda esa cosita, pues, yo sé que ustedes lo saben mejor que yo. Y luego viene la columna mayas. La columna corriente de mayas. Maya 1, maya 2 y maya 4. Ya. ¿Ven? Ya, 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 ya escribimos la ecuación matricial del método de las mayas. Mayas que, por ahí, su nombre verdadero es método de Maxwell, ¿no? Muy bien. Ya armamos el método. Ya, ya armamos la matriz, ¿verdad? Bien. Ahora, ya, ya lo que viene, pues, es, el siguiente paso es resolver, ¿no? Ahora, miren. Tengo tres mayas. Sería ocioso, ¿no? Calcular cuánto sale uno, perdón, cuánto vale maya 1, cuánto vale maya 2, cuánto vale maya 4. Lo que yo, lo que nosotros queremos es evaluar B sub 3, nada más. B sub 3, al hallar B sub 3, lógicamente, sabemos por los axiomas de los circuitos, toda respuesta es función de la excitación. Es un axioma, eso es un axioma para nosotros. Usted resuelve algo, resuélvalo. Cualquier respuesta que usted obtiene, llámese corriente o voltaje, esa respuesta tiene que depender obligatoriamente de la excitación. Sí, no hay más. Entonces, usted dice, ah, ya, yo debo calcular B sub 3, que tiene que salir en función de B sub S. Y por ahí ya, ya despejo mi función de transferencia, ¿no? Entonces, como nos interesa B sub 3, entonces calculo, solamente debo despejar la corriente de maya número 3. Nada más. Porque calculando I3, ya calculo B sub 3 y de esa manera ya prácticamente concluimos con este trámite, ¿no? Bien, eso es lo que se ha hecho acá, ya, y aquí se aplica ya, pues, determinante, pues, ¿no? ¿Ves? Por eso dice acá, corriente de maya 3. ¿Cuánto vale esta corriente de maya? Bueno, pasamos a determinantes. La columna 3, que estaba aquí, esta columna, ¿no? Lo saco y lo reemplazo por esta columna puente, ¿no? Lo reemplazo. Cosas que ya, pues, ustedes, mejor que nadie lo dominan, pues, ¿no? Estos dibujitos los borramos. Ya. Ahí está. ¿Viste? Eso es lo que se ha hecho. Determinante arriba y determinante acá. Aquí, felizmente, hay esto y acá dos cero, ¿no? Esto es una ventaja porque al final, si usted aplica lo que sabe, al final llega a esto nada más. V su S por R por R R al cuadrado. Menos con menos es más, ahí está. Y la chamba, sí, la chamba va a ser abajo. En este, en este denominador. ¿No? O sea, hay que resolver toda esta determinante. Agarro primero, luego, queda en aspa, esto. Bueno, todo eso, todo lo que está aquí sale de esta determinante, ¿no? Y como aquí hay operaciones, champion, cuidado. Yo sé que ustedes lo hacen hasta así mirar. Claro, pues, ¿no? Nosotros, ¿no? Desde que entramos a la UNI, pucha, estamos con la mano, pero, ¿no? Sí, me acuerdo bastante en mi época. Ah, su madre. Yo creía que era el mejor. Me equivoqué. Pucha, que había mejores, champion. Que mi compañero, que hábil, que inteligente. Ah, su madre. Por eso, por eso, champion, adentro, adentro compites, ¿sá? Ahí te encuentras con los bravos. Sí, sí, yo, ah, sí. Me choqué con varios, ¿sá? Qué bárbaro, ¿no? Pero bonito, pues, porque era una competencia sana, pues, ¿no? Al final todos éramos patas, amigos. Y... Y hay gente que esta cosa lo hacía mentalmente, champion. Pero también, exceso de confianza, por hacerlo mentalmente, sin hacer esto, al final se equivocó. Me olvidé un término, pucha, que hay que... Por eso, cuando hay estas cosas, chicos, siempre tengan a la mano un papel. Papel vulgo, papel, ¿no? Papel en blanco y ahí para verificar estas cosas. Esto que está aquí, está aquí por si acaso, ya. Está bonito ahí. ¿Sí? ¿No? Con calma. O sea, todo este denominador es esta expresión. ¿Ve? Aparece un r al cubo. Siguiente término, 6r cuadrado sobre sc. Siguiente, 5r sobre s cuadrado. S cuadrado, bueno. Y aquí, acá hay una brava. Es uno sobre s al cubo, c cubo. Aquí es donde siempre me indico a mis alumnos, a mis amigos, a mis colegas, inclusive, ¿no? Oiga, Champion, ¿sabe qué? Arme una tablita. Por si acaso, Champion, armes una tablita, ¿ya? Sí. Póngalo en una esquina, si es posible. Ah, ahí está. Y ahí escriba, por ejemplo, empiece aquí, cosa es ese, póngalo. Abajo ponga S, pero al cuadrado. Voy a poner todas las S, o sea, con una fila de S, una columna con una letra S, más abajo otra S. Profesor. Sí. Profe, no se puede ver la pantalla. No me da cuenta. ¿Desde qué hora, ¿sabes? Ahorita, ¿no? ¿O hace rato? Ahorita no, hace dos minutos. Ya, 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 a ver, vamos a, no se ve, dice, a ver, a ver. Así pasa en la bolsa, ¿no? A ver, déjame compartir y otra vez regreso, ¿ya? A ver, a ver. Ahí se ve, chico. Sí, ahora sí, profe. Ahí se ve, ¿no? Ya. Ya, entonces, estamos, queremos resolver, encontrar la corriente de malla número 3. Ahí está, ahí está todo el trámite. Este denominador, como acá hay operaciones, mejor afuera, con calma, lo hacemos, ya. Llegamos aquí. Pero aquí veo, miren, tengo S, el siguiente S al cuadrado, y aquí S al cubo. Lo recomiendo hacer una tabla, o si no, el que se acuerda me dice, a ver, chicos, ¿cuánto vale S? ¿Me pueden dictar, por favor? La variable S, ¿cómo es? S es igual a cuánto? Me escribo, ¿ya? J por omega, ¿está bien? J, claro, j omega. J omega, corre. El otro champion, S al cuadrado. ¿Cómo escribo S al cuadrado? Menos omega, al cuadrado. Ahí, 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 muy bien. S al cuadrado, correcto. Esto va a ser igual. Negativo, ¿no, chicos? Negativo, ¿no, maestro? Menos, ¿no? Sí, profesor. Menos omega elevado al cuadrado. Sí. Yo he pedido a mis delegados. A ver, delegados, si puede, haga la tablita, ¿no? Ponga S, S al cuadrado, S al cubo, hasta S nueve, champion. ¿Ya? Por si acaso, hacer una tablita. Y me lo pasa mi WhatsApp, ¿puede? De repente, favorita, no, pero de repente para más tarde, o si no, para mañana. ¿Puede ser, champion? Aló, aló. Una tablita, ¿no? Para no estar haciendo cada rato de todo esto. Ya, S al cuadrado. Aquí sale omega al cuadrado. Ahí está. Menos omega al cuadrado. Pero por ahí también hay un S al cubo. ¿Cuánto vale S al cubo? Menos J, W al cubo. Bien. Ahí está. S al cubo, efectivamente, es igual. Bueno. Me indico así nomás con una flechita. S al cubo es igual a menos, ¿no, joven? Sí, no menos, ¿no, joven? Menos. Sí, profesor. Sí. Menos J, ¿qué más? W al cubo. W al cubo. Correcto, champion. Muy bien. Ya. Hasta ahí nomás porque aquí, viendo la expresión, sale S, S al cuadrado y S al cubo. Sí. Ya está. Ya. Un poquito más arriba. Parece que no quieren. Ya. Bueno. Entonces lo pondré a mano nomás. S al cubo. Bueno, vamos por aquí. Este al cubo es. Este cubo. Bueno. Ya. Listo. Entonces, miren, ahora sí. Ya. Aquí dice, no me voy arriba, la corriente de Maya 3 sale arriba, BS, R al cuadrado. Sí, ahí está igualito. El denominador, entonces, lo vamos a expresar así. A ver. R al cubo, R al cubo. Ya. Más es más. Luego viene 6R al cuadrado. Sí. Y un slash y abajo SC. En vez de SC le hemos puesto J omega. ¿Por qué? Porque S, S vale J omega. ¿Está bien? Ahí está. Lo hemos reemplazado. Ya. Primer término. No, no. Primer término ya está. Segundo término, sí. Siguiente término dice 5R. 5R. Pero abajo en el denominador dice S cuadrado. C cuadrado. ¿Qué hago ahí? Así que me fijo. ¿Cuánto vale S al cuadrado? Aquí está. Es menos, ¿no? Es menos. Ah, de razón que este más se convierte en menos. Pongo 5R arriba. Y en vez de S pongo omega al cuadrado. Ahí está. Pues omega al cuadrado por C cuadrado. Siguiente término. El último. Es 1 arriba. Un slash. Y abajo S cubo. ¿Cuánto vale ese cubo? Menos. De razón que este más pasó a ser menos ahora. Y reemplazando sale 1 arriba entre J, omega al cubo, C al cubo. Ahí está. Omega al cubo, C al cubo. Ya está. Así que ya empezaron a salir los J. J pues es un número imaginario, ¿verdad? Bien, bien, bien. Entonces, chicos. A ver, esto lo bajamos un poquito. Ahí está. Ya. Aquí, si vemos el circuito, vamos al circuito acá. La corriente de Maya 3 es la ley de Ohm. Es el voltaje 3 entre R, ¿no? Claro. Y aquí donde dice I3, aquí falta poner un slash. Aquí debe decir voltaje 3 entre R. Ya, falta un slash. Ya. Bueno. Aquí sale Vs por R cuadrado igual. Aquí abajo, miren. Ya ustedes, chicos, se dan cuenta, ¿no? Este es real. Donde hay J ya es imaginario, este es real y este otro imaginario. ¿Qué hacemos? Como dicen los bravos, separación de cuerpos, ¿no? A un lado la parte real y al otro lado la parte imaginaria. Ahí está. Se ha hecho la separación, ¿no? La parte real es todo esto y la parte imaginaria es todo aquello que tiene J es imaginario. Muy bien. Entonces, ahora sí, despejamos justo lo que queremos, ¿eh? Vs3 entre Vss. Va a quedar toda esta expresión. Arriba un número, abajo la parte real y a la derecha la parte imaginaria. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos para que todo esto quede parte real? ¿No? De acuerdo a Barcausen. Bueno. ¿Qué hacemos? Hacemos de que toda esta parte imaginaria, ¿no? Se elimine. Y para que se elimine, ¿qué hacemos? Toda esta expresión lo igualamos a cero, ¿no? Igual a cero y por ahí te sale la frecuencia, miren chicos, la frecuencia de oscilación de la onda que va a aparecer por ahí, una onda senoidal, ¿verdad? Y miren cuánto vale esa frecuencia, aquí dice la inversa de raíz cuadrada de 6 por este estado que es igual a r por c. La frecuencia o la pulsación de las ondas que van a aparecer en este circuito llamado cilabro. Con la parte que queda, ¿no ves que toda esta parte imaginaria voló, ya no hay? Con la parte que te queda, usted aplica Barcausen, haz igual a 1 y por ahí te queda otra relación entre r, ¿no? Dice que r2 respecto a r es e29, ¿no? Es decir, chicos, en conclusión, ¿sabe qué? Para que este circuito oscile, ¿qué se debe cumplir? Lo siguiente, dice que esta resistencia feedback r2 tiene que ser 29 veces más grande que esta r. ¿Está bien? ¿Y la otra cuál era? La frecuencia de oscilación, ¿cuánto marcó? ¿Se acuerdan? Bueno, entre raíz de 6, de rc. Ahí, 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 rc. La r y c que está acá. ¿No es cierto? Ya. Entonces, miren. El que quiera hacer este, este oscilador, ya. Háguenlo y, a ver, a ver. Hace cuenta que yo soy el cliente, miren, a ver. Yo soy el cliente, ¿ya? Ya. Yo lo busco a ustedes. A ver, ingeniero, chicos, ingeniero. Caramba. Ingeniero junior, jovencito. Ya. ¿Sabe qué? Les encargo lo siguiente. Háguenme un oscilador de este tipo. Porque sé que son buenos. Un buenazo. Ya. Ya. Así que, quiero un oscilador. Quiero un circuito que me produzca ondas senoidales. Con esta frecuencia, champion. Frecuencia F sub cero. Igual a. A ver, que se mueva con, que se mueva con esta onda. 500 kHz. Ahí está. 500 kHz. ¿Está bien? ¿Qué más? Siempre yo consulto a mis alumnos lo siguiente. Oigan. Chicos, escuchen también. Como aquí vamos a, como vamos a necesitar condensadores y resistencias, ¿verdad? Les pregunto, ¿cuál es más fácil de conseguir en el mercado? ¿Resistencias o condensadores? La resistencia, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, como ya yo cliente, les he pedido, por favor, Hagen, ¿no? Diseñenme este circuito oscilador. Ya le di el dato. La frecuencia, 500 kHz. No queremos que este circuito me produzca ondas de 500 kHz. Perfecto. Entonces, ya lo dijeron ustedes, si vamos a necesitar resistencias y condensadores, entonces, opto por seleccionar condensadores comerciales, ¿está bien? Entonces, pongo ahí, a ver, ¿qué tal si uso un condensador? O sea, los condensadores que valgan, a ver, que valgan cuánto, no sé. A ver, que valgan 47 microfaradios. Por darle un número. Ya. Ya. Y este valor es comercial, ¿ah? Porque acá es 47 microfaradios. Entonces, atención. O sea, ustedes como diseñadores, tienen que dar valores a estos elementos. Podría ser este. Ya. Entonces, por aquí, yo creo que va mejor esta palabrita. Ahora, selecciono, ponga ahí, escojo o selecciono, selecciono, dos puntos, un condensador comercial de C igual a 47 micro. Ya. Ya escogí el condensador. Ahora ustedes deduzan champion. Entonces, si es así, ¿cuánto debe ser R? Sabiendo que la frecuencia de oscilación, ¿cuánto era? Ahora, perdón, la fórmula es, dícteme la fórmula del oscilador, por ahí me lo dijeron hace un momentito. Omega su cera, ¿qué es igual? 1 entre raíz de 6, RC. Perfecto, maestro. Entonces, pongo acá una fracción. Arriba pongo el 1. El 1 de inversa. Y abajo, raíz de 6. Y a la derecha, R, R por C. Y me pongo el símbolo de raíz, ¿no? Ahí está, símbolo de raíz. Ya está. Esta es la formulita. Entonces, chicos, con esta formulita trabajen ahorita. Como ingeniero, primero hay en el cálculo. C. El valor de C ya la tiene. Omega sub cero sale de acá, pues. Si F sub cero es 500, conviertan a omega. Multipliquen 500 por 2 pi. Reemplacen aquí. Y de aquí despejan R. A ver, ¿cuánto le sale la R, chicos? Puse en calculadora. Aproximando 130. 130, ¿qué es, joven? Ohmios. Perfecto. No le digo, ustedes dos más rápidos. Ustedes lo calculan sin máquina, creo, ¿no? Se les sombra a ustedes. No hay nada que hacer. 130. Aproximadamente, ¿verdad? Corre. Usted sabe también cuando maneja ohmios, no es necesario colocar las unidades. Pero si le sale kilos, ahí sí póngale kilos. Y si le sale mega, ponga el signo de mega, ¿ya? Pero ohmios no. Se sobreentiende que no son ohmios. Ya listo. ¿Algo más? ¿Algo más? Así. Hay otra condición. ¿Cuál es la otra condición, campeón? Dice que R2, ¿cuánto debe valer? Veintinueve veces. Veintinueve veces. Ah, caray. Veintinueve veces R. Ah, ya pues. Entonces, ya usted conoce R. Le salió 130. Ahora, aplique esta formulita y diga, ¿cuánto será R2? R2, ¿cuánto será? Multiplique veintinueve por ciento treinta. ¿Cuánto sale, chicos? Tres mil setecientos setenta. Sí, pero, eh, toda esa cosa se presta en kilos. Tres puntos siete siete K. Ya, tres puntos siete K nomás. ¿Ya, campeón? Ya. Bacán. Ya está. Ya, chicos. Así se diseña. Esta cosa, campeón. ¿Ya? La cosa que ya usted tiene un encargo ahí. Tiene un encargo. El cliente le ha pedido un circuito que genere ondas con esta frecuencia. Ya, para eso ya ustedes aplicaron. Aquí está toda la demostración. Usted solamente aplica las conclusiones que están acá. Ya, ya, entonces, chicos, ¿cuántos grupos tenemos, Andasabal? Delegado. Son unos cinco grupos, por ejemplo. Cinco grupos, ¿no? Ya, pues. Entonces, aquí hay una chamba para un grupo. O podría ser dos grupos, si quieren. ¿Ya? Así que vayan armando tu circuito, Champions, con estos valores. Y me pasan la voz, ¿ya? Pero antes que nada, tomen una foto de estos datos, por favor. Todos, tómenle datos. Tomen, por favor, una captura de pantalla a esta hojita, a esta página. Ya. Otro grupo va a ser el famoso Puente Bien. ¿Se tomaron la foto, sí, no, chicos? Sí, profesor. Ya. Ya. Otro grupo va a ser el famoso Puente Bien. Uy, el Puente Bien es famoso, ¿ah? Acá está. Este es el Puente Bien. Miren. También, OPAN, bloque H. El bloque H está formado por una rama serie y una rama paralela. Con los mismos valores. Miren. R, R, C, C. Y aquí, R2, R1, como la señal que aparece por aquí. Entra por el bloque H y esta señal va a entrar por la pata positiva. Entonces, la ganancia es así, ¿no? Uno más R2 entre R1, ¿no? Ya está. Entonces, aquí, chicos, al final, usted, a ver, esto ya está, ya, esto está ya, miren, demostradito todo. Miren, miren cuánta es la frecuencia. Uno sobre R2, ¿y cuánto es, cuánto, cuánto marca esta relación? Dos. Ya. Entonces, esa conclusión es, apúntalo acá. A ver, para la gente que va a armar Puente Bien, va a ser otro grupo. Entonces, a ver, les encargo los siguientes, Champions, ¿ya? A ver, a otro grupo les encargo los siguientes. ¿Sabe qué? Armen un Puente Bien, un Oscilador Puente Bien, de tal manera que la frecuencia de oscilación sea, a ver, a ver, 2.5 kilohertz, kilohertz, ajá, 2.5 kilohertz, ya. Este es el dato de oro que ustedes necesitan, ya está. Ahora jueguen, o sea, escojan valores, a ver, a ver, a ver, este, cualquier alumno que esté ahí, a ver, ¿qué condensador, qué condensador escoge, chico? Sugierame, por favor. ¿Qué condensador, qué condensador escogería usted, preferentemente que sea comercial, ¿ah? 22 microfaradios. ¿Cuánto? 22 microfaradios. 22 microfaradios, ¿no? Ya. Pero miren, a medida que sube la frecuencia, hay que bajar los condensadores, ¿no? Claro. ¿Listo? 10 micro. 10 micro, ¿no? Aunque 10 micro, bájalo más, bájalo más. Un micro. Ay, 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 a ver, pruebo un micro, claro. Si usted selecciona un microfaradio, ¿cuánto vale R? Pero para ese tiene que saber la fórmula del puente bien. En el puente bien, dígame la fórmula, ¿cuál es? La frecuencia con la que se mueven las ondas, ¿cuánto vale? Omega sub cero es igual. Lo mostré hace un ratito. O si quieren verlo, a ver, a ver. Bajo. A ver. ¿Lo vieron o no? ¿Cuánto vale omega sub cero? Cuánto de RC. La inversa de RC. ¿Y qué más? Esto también es vital, ¿ah? R2 debe ser 2 veces R1. Ah, ya. Entonces, miren, ahora sí. La fórmula de omega sub cero tiene que... Claro, usted como ingeniero tiene que trabajar con las ecuaciones del caso, ¿no? Entonces, omega sub cero va a ser igual... Ponga la formulita, ¿no? Entonces, aquí ponemos la fracción arriba en 1, la inversa. Y abajo, el producto R por C. Ahí está. R, R por C. Ahí está. Esta formulita siempre subrayenlo. No subrayamos. Esta es la frecuencia de oscilación. Entonces, miren, si la frecuencia, lo que le están pidiendo es de 2.5 kHz, lo que tiene que hacer es convierta estos kHz, pásenlos a omega, pásenlos a radianes por segundo, ¿verdad? Hace eso, ahí recién aplique esta formulita, C ya le dio valor, vale un micro, y entonces, trabajando con esta formulita, ahora deduzca cuánto marca R. Ahora, vamos a ver. ¿Cuánto marca R, chicos? Este segundo diseño. ¿Cuánto marca R, chicos? Este segundo diseño. 63.66 ¿Qué cosa, champion? ¿Omi o kilos? Omi, omi. Omi, ¿no? Entonces ponga anoto lo que usted repita por favor, chicos 66, ¿no? 63.66 Muy bien, lo puede redondear si gusta aunque no, a ver, a ver de nuevo, champion 63.6, ¿no? 66 63.66 El número del diablo, ¿no? Bueno, es lo que dicen si quiere lo redondea o si no, como es simulación, sí, la simulación acepta acepta esta clase de números ya ahí tiene un segundo diseño, champion bacán ahora por ahí hay otro por aquí lo voy a mostrar, chicos a ver, a ver a ver está ah, mirá, mirá, acá debe estar allá, ojalá colpi, tiene que ser colpich no, eso no no, ni necesito el bendito colpich no, ni necesito el bendito colpich no, ni necesito el noé esto creo que ojalá ahí está chévere ah, ya, pero estos números estas formulitas se debió borrar a ver, voy a borrar estas formulitas ya lo copiaron, ¿no, chicos? anótenlo, ¿ah? estos son los los datos para el puente BIN puente BIN una borradita ahí está ya hay un hay un oscilador, champion pero ya es para alta frecuencia bien conocido bien aplicado y se aplica bastante pues ahora en estos tiempos que estamos usando alta frecuencia ¿no? el internet el wifi el famoso colpich ya, chicos ahí está anótenlo, champion o tómenle una captura de pantalla por favor ya aquí hay que usar un transistor puede ser el transistor puede ser el transistor 2N2222 ¿ya, chicos? ¿están viendo mi pantalla? aló, aló sí, profesor ya entonces, miren cuando uno trabaja con alta frecuencia ¿verdad? hay opanes hay integrados que ya no responden si eso ocurre si eso ocurre entonces ¿qué hacemos? caballero no más hay que usar transistores como es este caso ¿no? entonces miren usted arma un transistor le aplica acá una batería de 20 voltios resistencia 10K 5K muy bien condensadores estos condensores se llaman condensadores de paso aquí pónale un choque pero este choque que sea de ferrita ¿ya? anote un choque de ferrita la ferrita sirve para alta frecuencia en cambio si pone si si coloca acá cualquier inductor entonces a veces sucede que no trabaja bien los inductores que se usan para baja frecuencia ¿no? y así es de ferrita así ¿ah? ya y acá acá están los condensadores estos condensadores son los que determinan la onda de alta frecuencia es tipo resonancia cambio mire ¿usted se acuerda de la fórmula como es? cuando un sistema resuena entonces aquí anoto ¿ya? mira, mira, mira la fórmula acá la escribo arriba la frecuencia de oscilación omega sub cero va a ser igual ya escribo o dibujo la fracción sí uno horizontal ya arriba el número uno uno de inversa y abajo dibujo de una vez la raíz cuadrada ya está ya está acá está L pongo la L L mayúscula L multiplicado por el C equivalente ¡ajá! listo la L ya lo tiene pero como aquí hay dos condensadores entonces anote ahí el C equivalente para este circuito llamado colpits ahorita pongo su nombre ya estos osciladores se llaman colpits ya el C equivalente es bueno producto C1 por C2 producto entre la suma ¿no? C1 más C2 ahí esta formulita sería bueno encuadrarlo por ahí ahí está equivalente ya los condensadores es que miren cuando usted trabaja en alta frecuencia sobre todo la gente de tele la gente de tele trabaja bastante con estas cosas ¿no? entonces aló aló entonces cuando usted trabaja con alta frecuencia chicos miren en alta frecuencia se maneja bobinas en microgenrios condensadores en nanos o picos o picos faradios ¿no? miren y estos condensadores es para baja frecuencia por eso le llaman condensadores de paso ¿no? ya estos condensadores sirven para acoplar nada más acoplan acoplan nada más igual que el choque en continua se cierra y en alterna se abre los condensadores al revés en continua se abren y alterna se ¿no? se junta ¿no? se cablea ¿ya? entonces quien decide quien decide o sea en realidad aquí en esta red ¿dónde está el bloque H? acá está chambio este es el bloque H anótenlo por favor ¿ya? este es el bloque H ¿ya? bloque H escríbanlo por favor bloque H ¿está bien? y el bloque G es todo lo demás el bloque G ¿no es? es es todo el transistor y compañía todo esto todo esto va a ser el amplificador ¿qué? este es G y este es H ¿ya? un momentito ahí está listo este oscilador su nombre técnico es oscilador tipo Colpix en honor a su autor Colpix ¿ya? oscilador ¿listo? ya pues entonces este circuito ¿ya? entonces a ver un grupo que haga el el primer diseño el otro grupo el puente bien otro grupo que agarre esto ¿ya chicos? y arranquen arranquen por favor ¿ya? arranquen y me avisan para verlo a ver hay que darle unos 20 minutos a ver 15 o 20 minutos ¿ya? vayan armando simulenlo ¿qué cosa hay que ver acá? solamente la onda de salida nada más el senoide nada más que sale ¿ya? paciencia no se desespere ya chicos y bueno pues arranquen campeones por favor es con nota esta nota va a ir en la cuarta práctica ¿ya? como trabajo ¿ya? campeón o sea es el trabajo que yo siempre pido pero ahora en vivo y en directo ¿ya? y hagan el grupo por favor ¿ya chicos? ¿ahí está el delegado? no a loba a loba sigue ya campeón entonces arranquen por favor arranquen esto sale al toque ¿ah? verdad verdad sí ¿ahí está el delegado? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Recording stopped.